¿Qué es la relación de amor? La química entre ellos es... Es brutal. Cuando están así, dices que no hace falta la chispa, es que la sacan ellos solitos. Es brutal, funcionan muy bien ellos dos. Ellos dos como pareja. Creo que se dan muy bien además. De esta temporada resaltaría la escena en el campo de Max y Mía. Yo, no porque esté ahora con él, pero en los mejores momentos la verdad es que los he tenido con Luis. La trama parece que estamos luchando él y yo por el personaje de Ana, pero en realidad estamos luchando para quitarle a la de en medio y quedarnos él y yo solos. Un poco rollo Propa Mountain, ¿sabes? Sí. Tú seguro que eras de los que se lo comían todo. Que no te vea no significa que no te oiga. Remángate un poquito, así me echas una pata. Vamos al lío, así acabamos cuanto antes. Pensaba... Estás jodida, ¿eh? Pensaba que habías cambiado. Soy un idiota. Si te jodieron fue por culpa de otro. Y nos salió... ¿Salió solo? Sí, era... había la compenetración y... Por eso te digo que la trama ya de Ana ya... Aquí me huele a tapadera. Es que era más el niño. Aquí me huele... Lo de Sandra me huele a tapadera. Yo lo he dicho antes. No digo nada, pero vamos, esto está cada vez más... Más caliente. Más caliente.